Bueno, finalmente ha llegado una fecha muy especial para todos nosotros, así que queremos extender una cordial invitación a todos los habitantes de la Comuna 6 y a la comunidad de Yopala en general, para la gran apertura de la nueva sede de Supermetro en Llanolindo. Una sede que contará con la gran oferta y variedad que siempre ha caracterizado a esta empresa casanareña. Podrán encontrar un amplio surtido, grandes precios y una calidad la cual siempre nos ha distinguido. ¿Cuál es el espacio, el servicio que tiene esta sede en Llanolindo? Bueno, este es un espacio comercial muy similar al que ya contamos en la calle 30. Vamos a contar con los mismos servicios, una amplia oferta de productos y de inauguración a partir de este 28 de septiembre, de este sábado 28, hasta el 1 de octubre podrán encontrar unas grandes ofertas, vamos a tener un 10% en toda la tienda y podrán encontrar descuentos hasta el 25% en ofertas seleccionadas y la sección de carnes irá con precios especiales por la inauguración del supermercado. Aparte de generar desarrollo en la Comuna 6, también ustedes brindan la oportunidad laboral a cada una de las personas de este sector. Así es, esta es una empresa casanareña que se ha hecho a pulso y ha ido creciendo a la par con el departamento. Nos sentimos orgullosos de representar a Casanare, de hacer patria y de hacer empresa en la ciudad de Yopal. Y bueno, vamos a generar alrededor de 50 empleos directos y otro tanto similar y un poco más de empleos indirectos, de los cuales es 100% casanareña, empleamos personas que son de la comunidad y en especial en esta apertura de la sede de Llanolindo hemos hecho un proceso de selección o hicimos un proceso de selección buscando emplear a las personas que viven en esta comuna como a manera de responsabilidad social y hemos adelantado estos procesos a través de la caja de compensación y otros procesos que nos han ayudado a emplear a estas personas en esta nueva sede. ¿Cómo se tiene previsto el desarrollo de las actividades de la apertura el día de mañana? ¿Desde qué horas podrán los habitantes de la Comuna 6 venir a hacer las compras a Supermetro? Bueno, queremos invitarlos, tenemos una gran actividad comercial a partir del día sábado 28. Vamos a aperturar este espacio comercial a partir de las 7 de la mañana, vamos a ir hasta las 9 de la noche que es nuestro horario habitual y nuestro horario comercial con el que contamos en la sede de la calle 30. Así que los estamos invitando para que se acerquen, para que conozcan de primera mano toda la variedad que tenemos en nuestros productos y servicios para toda la comunidad brindándoles siempre el mejor servicio posible al mejor precio y contando siempre con el respaldo de la comunidad.